Y hoy tenemos un plato fácil, fácil y además muy rico. Mirad, tenemos aquí un poquito de arroz basmati, tenemos también un pimiento rojo, uno verde, una berenjena y tomate frito ya hecho en casa. También puede ser de bote. Así que con estos ingredientes que tenemos aquí vamos a hacer un timpar de arroz, vamos a estar cortando las verduritas en juliana primero y luego las vamos a hacer trociaditas, así, pequeñitas, muy pequeñitas. Gracias. Gracias. Ya vamos a freír un poquito las verduras. Como siempre se suele empezar calentando el aceite, cuando ya está un poquito calentito. Gracias. 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 Bueno, ya tenemos aquí todos los ingredientes para montar el plato. Tenemos la verdurita toda sofrita, tenemos el arroz blanco también hervido y aquí tenemos el tomate, que hemos sofrito previamente que ese, yo es que no tenía ya Gracias. Gracias. Gracias.